La Junta Electiva ya indicó, por acuerdo unánime, que estos seis puntos hay que ganarlos. Hay ganarlos porque aquí en casa se debe respetar y siempre se ha respetado a la anterioridad en los anteriores torneos y los seis puntos deben quedar en casa. Con esos seis puntos nosotros pretendemos quedar mínimamente en décimo lugar porque uno viendo las otras posiciones de los otros equipos que van a tener esos encuentros difíciles que pensamos que no lo van a ganar, puede ser que quedemos en décimo lugar. Así de claro fue el jerarca del Pérez Celedón, Juan Luis Artavia, sobre este cierre de torneo para el equipo generaleño. En la Junta Directiva tienen claro que si el equipo juega en casa en sus dos duelos, lo mínimo que aceptaría son dos victorias ante Herediano y Limón. Según las proyecciones del jerarca sureño, a nivel de la Junta Directiva se estima finalizar el torneo en décimo lugar. En caso de que no se logren los resultados propuestos y exigidos, el cuerpo técnico tendría respaldo dirigencial y la responsabilidad podría recaer sobre los jugadores, según lo dice el mismo Artavia. En lo deportivo, como les he dicho, sí hemos fallado, hemos fallado porque estamos dentro del mismo grupo. Tal vez no, porcentualmente, la Junta Directiva en forma muy disminuida, ese porcentaje ya más, lo digo así, a lo interno, más fue hacia el grupo de jugadores, por lo tanto son los únicos que están jugando ahí en el campo y son los únicos que pueden disponer si meten goles o no meten goles. En el grupo de jugadores dicen que no los presionan las palabras del presidente del equipo, por el contrario los motiva para dar más del 100% para obtener el triunfo en estas dos últimas jornadas. Por supuesto que no, sí lo tomamos como un compromiso y como una obligación ganar los seis puntos, eso ya lo hemos hablado, ya lo que pasó, eso es pasado, valga la redundancia y ahorita son seis puntos, que son dos partidos que son unas finales para nosotros. No, no, yo creo que presión no, esto de fútbol uno tiene que saber manejar todo eso, pero más que todo por uno, por orgullo, por la institución, por todo lo demás, nosotros queremos sacar los seis puntos, sabemos de que vamos a enfrentar dos equipos que están peleando arriba, pero igual, o sea, en la cancha somos 11 contra 11 y sabemos que aquí hay jugadores con calidad, que podemos entrar a hacerlo todo en la cancha y tratar de sacar el resultado que queremos. Y a nivel de cuerpo técnico afirman que siempre se le exige al club ganar todos los puntos en casa. Eso es normal y yo exijo eso también de los jugadores, porque sabemos que el fútbol es así y nadie entra en la cancha para perder partidos. Nosotros estamos trabajando para intentar revertir una situación que nos encontramos mal en ese momento, pero con mucho trabajo, esfuerzo y la ayuda de Dios, creo que podemos salir de ahí. Los generaleños dicen estar más tranquilos luego de la derrota de Belén ante Zaprisa a mitad de semana, pues el resultado les permite depender de ellos mismos este fin de semana para alcanzar a los belenitas y de paso presionar a otros clubes. Lo bueno de todo eso, porque en la verdad no hay muchas cosas buenas cuando se está de último, pero lo bueno de todo eso, como usted mismo dice, solo depende de nosotros, no dependemos de que juegue Belén contra uno, que Libérez juegue contra el otro, que Carmelita pierda, no, solo depende de Pérez. Si nosotros en los últimos dos partidos hacemos los seis puntos, seguramente ya no estamos más de último. Sí, yo creo que hasta cierto punto, a pesar de que el torneo no ha sido bueno para nosotros, ahí hemos estado, creo que la diferencia son tres puntos y yo creo que depende de nosotros, está solo de nosotros y por ahí tampoco hay que descuidar de que hay equipos como Carmelita, que están ahí, Liberia, igual tienen compromisos difíciles, pero yo lo que les he dicho a mis compañeros es que no tenemos...